Unos 1.500 estudiantes con uniforme azul y blanco y la bandera de la patria en mano marcharon en el pueblo campesino de Punta Gorda, ubicado en la región autónoma del Caribe Sur. Marcharon contra la construcción del canal interoceánico que el gobierno quiere construir en sus tierras. Aquí participaron unas 8.000 personas de 63 comunidades de Punta Gorda, quienes llegaron en botes, a lomo de bestia o a pie para salir a gritar, ¡No queremos canal!